En la última feria de Anuga que se desarrolló en Colonia, Alemania, frente al pabellón donde estaban los frigoríficos argentinos, llamó la atención que importadores de hamburguesas ya tenían productos veganos. Daniel Lucía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, estuvo en esta feria y nos muestra cuáles las últimas tendencias y las exigencias que están teniendo los consumidores para la carne vacuna. Bueno, un par de noticias. Primero, al lado del stand de IPCBA estaba un importador europeo que ya promocionaba su distribución de la hamburguesa vegana con degustación y que implica que a futuro eso va a ser una alternativa para el consumidor, pero indudablemente va a tener un impacto en cuanto a los volúmenes comercializados de carnes. Es una condición a tener en cuenta. Como novedad, esa hamburguesa no tiene ningún ingrediente derivado de la soja, que esto viene de la mano con el concepto del europeo que demoniza a la soja porque la vincula con deforestación y uso de agroquímicos. Podemos discutir si es correcta su interpretación o no, pero al menos esa es la visión que tiene el consumidor. En eso creo que tenemos que trabajar para brindar verdadera información. En esta feria también se observó un cambio por parte de las condiciones de los importadores, que ya comienzan a exigir condiciones ambientales y de bienestar animal para la compra de la carne, algo que según los frigoríficos se va a venir en breve para la demanda de la carne argentina. Fundamentalmente tenemos que transmitir que la producción de carne vacuna en Argentina no tiene ningún parecido con la producción europea. Nosotros en Argentina el animal nace y se desarrolla en campos libremente, cosa que en Europa nace y crece en un establo. Esa es una primera gran diferencia, con lo cual digamos que la hacienda nuestra hace vida natural. Se lo trata para que no tenga enfermedades, se le da buena alimentación, tiene buenas pasturas y si lo que se hace en algunos casos es una terminación a corral que solo son aproximadamente tres meses. Yo creo que eso hay que empezar a contarlo, hay que darle una historia al producto para que el consumidor valore esos atributos, que obviamente todo eso se garantiza con un buen sistema de trazabilidad, con un historial clínico, por así llamarlo, de que el animal ha sido tratado con determinados antibióticos y que se han respetado los tiempos de carencia. Yo hace poquito en una jornada ganadera y PSB en Jovita dije no está permitido ser ineficiente y sostengo eso. Lo que se viene a futuro es ser eficiente y mostrar toda la información porque el consumidor que valora lo que compra quiere estar informado y estar seguro que lo que está comprando es lo que se dice en la etiqueta. Argentina va a cerrar el año con la mejor performancia exportadora de los últimos 60. Se estima que 800.000 toneladas de carne se van a enviar este año a los principales destinos del mundo. Una tendencia que a partir del cambio del nuevo gobierno esperemos que no se corte. Gracias. 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 Gracias.